Caramba, caramba, carambidurí. Presidente, no te mueras nunca. Sigue opinando, porque tus piñericosas se han transformado en un remedio para el alma de Chile. Cada vez que estamos tristes, apesadumbrados, con una especie de signo de fracaso en la frente, vienes tú, presidente, y nos sales con la cosa más inesperada del mundo y nos transformas el ánimo radicalmente. Así es que sigue adelante y en la misma tónica. ¿Dónde lo dejamos? Lo dejamos, él no tiene ubicación. Yo lo pondría aquí en el aire. Por sobre todo, los que sirven y no sirven. Es un supra... Claro, es esa cosa de humor que baja del cielo. Ok, lo voy a dejar ahí. Un aplauso, por favor, para Nelson Ávila, que nos ha dado...